Somos cómplices los dos Al menos sé qué uso porque amo Necesito distensión Estar así despierto es un delirio de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca me tiran Pero ese ruido blanco Es una larga en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos No tenemos dónde ir Somos como un área desbastada Carreteras sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos Siempre seremos profundos Los dos 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 ¡Gracias!